Hola que tal de nuevo amigos de YouTube, soy Superio y aquí estamos de nuevo continuando este estupendísimo juego de Mario, el Mario 3 de World y vamos a intentar derrotar a Bowser en este castillo, el castillo del mundo número 2 Madre mía y mi novia creo que va por el séptimo o por el octavo mundo ya Se ha pasado un montón de niveles Bueno, vamos allá, a ver si consigo alcanzarla antes de que se lo termine ella, que no creo Vale, oh, la pantalla me va comiendo, oh, 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 oh Muy mal lo hemos hecho ahí, muy mal A ver, sube Mario Madre mía, madre mía, que mal lo he hecho Vale, uh, uh, que me come la pantalla Vale Es que es cosa mía o la pantalla va cada vez más rápido No, 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 no No Cuidado Mario Paso de coger las cajas No, 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 no No, déjame Déjame, no Uf, uf, uf Seguro que en alguna de esas cajas está escondida Otra Otra estrella Estoy segurísimo Vale, volveros locos, volveros locos Y quitaos de mi camino Madre mía, madre mía Uf Por los pelos ¿Puedo romper esto? Es que pareciera como si se pudiera romper Pero no No me deja romperlo Vale, vamos allá Continuamos Uf Uf Madre mía Vale 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 Segundo toque No No te vuelvas invisible No Uf, uf Uf No A ver Te han dado ya dos Madre mía Madre mía Madre mía Vale ¿Muerto? Sí Ole 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 Que bueno soy Que bueno soy Y pensaba que no iba a poder Vale Vamos allá Ah bueno Pues me ha sobrado una de tiempo Increíble No como en la otra En la anterior Que ahí sí que iba yo Bastante mal Porque era bastante más difícil Pero sin embargo Este castillo Chupado Y encima llego Arriba del todo Genial Me la esperaba más difícil La verdad Sí que El momento de De ir avanzando a la pantalla Ahí estaba complicadillo Porque había momentos Que yo pensaba que Digo me muero Me pillo a la pantalla Y me muero Pero no, no, no Ahí hemos salido Bien Eso sí Sin conseguir todas las estrellas Pero ¿Qué le vamos a hacer? Una estrellita Oh 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 Qué tristeza Madre mía Uy Ahí está El hada Liderada Venga Construyeme la tubería Vale Ahí tenemos Tubería Lista Venga Déjame que me vaya Venga Madre mía Este hada No quiere que me vaya Vale Vamos a ver Cómo es el siguiente mundo Venga Uh oh oh Esa tubería guapa Ahí Atravesamos el mar Y llegamos Oh Qué chulo Está este mundo Vale No quiero ver el hada Quiero ver el mundo Va Como mola Con las estrellitas Por ahí flotando Y el suelo Y el suelo Qué pasada Qué chulo Qué bonito Qué bonito Qué bonito es este mundo Uh Tenemos aquí Una cajita Una sola moneda Me encanta Cómo se ve El suelo Cómo según Te vas Moviendo Van variando Los colores Qué chulo Qué chulo Y lo del detalle De las estrellitas Por ahí flotando Es una pasada Pero bueno Aquí nos vamos a quedar Ya hemos superado Ya hemos superado El nivel Y aquí Dejamos A Mario Junto al muñequito De nieve Del siguiente nivel Que se jugará En el próximo vídeo Amigos Pantalla por vídeo No nos estresemos Que con un nivel superado Encima un jefe final Tenemos más que suficiente Pero bueno Si os ha gustado el vídeo Sabéis que podéis apoyarlo Con un like Comentar lo que queráis Suscribiros si no lo estáis Para ver más vídeos Como este Bueno Como este No Porque ahora Viene uno De mucho frío De nieve No como lo que está haciendo Ahora en otoño Que tenemos un sol Que ya podéis ver Lo claro Que se ve todo Por esta zona Me vienen los rayos solares Por aquí Y a 33 grados Que estamos hoy A finales de octubre 33 grados Una auténtica locura Amigos Así que nada Si queréis un poco de fresquito Aunque sean los videojuegos No os perdáis El próximo vídeo Adiós